Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro capítulo de Pokémon Rojo Fuego En esta ocasión el capítulo 35 si no me equivoco, pero bueno Estamos de vuelta aquí en la cueva de Glacier, se preguntarán el por qué muy simple Ayer pasó algo bastante raro, bastante ilógico Y estoy seguro que todo mundo se dio cuenta Claro, menos yo Todo lo que tenía que hacer era bajar Y subir Y ya era todo lo que tenía que hacer Pero me pasé como 5 minutos sin saber absolutamente nada que hacer Le di como 3 o 4 vueltas a esta cueva Y no podía hacer absolutamente nada Pero bueno, al fin ya podemos hacer esta pequeña mini historia, mini secuencia Que no es realmente tan importante Pero ahí está, vamos a para allá a ver qué nos dice esta Ni te acerques a los Pokémon que hay en la cueva Si no te mueves te las verás, te las tendrás que ver conmigo Venga ya señorita Señora, ya señora, saben ya es de edad No incordie Chicos, sigamos a lo nuestro JP, ¿qué haces aquí? Bueno, ya chalaremos después Ayúdame con los elementos Necesito que me eches una mano para frenar a esta gentuza Ha estado atrapando Pokémon de aquí y vendiéndolos por ahí ¿Vas a ayudarme? Pues adelante Ok, vamos para allá, vamos para allá ¿Perdón? ¿Quién dice que aquí no podemos lo que podemos o no podemos hacer con los Pokémon que atrapemos? Realmente no, creo que no hay ninguna regla que te impida vender Pokémon Pero es que no lo haces, simplemente no lo haces Solo es tener clase, ¿sabes? ¿Qué tienes? Tienes un Yanma, ok Vamos con Axel, vamos con Fuerza Y es imposible que lo aguante, la verdad Venomoth igualmente Sigo igual Vamos de vuelta con Fuerza Aunque sé que bueno sería súper eficaz Pero ya me da un poquito igual Porque Fuerza igual los saca Pueden ver Fuerza está súper rotísimo con este Pokémon Un más puro Pokémon insecto Ok Fuerza y esta Fuerza, es que todo está fuera de combate de un solo Fuerza No me esperaba Yo esto ¿Qué creías? ¿Que ibas a poder ganarme? Ha, qué cosa más endeble A ver, tú, dime ¿Dónde tenéis a los Pokémon que habéis capturado? Dímelo ahora mismo si no quieres que te dé una zurra ¿Una zurra? ¿Qué diablos es una zurra, Lorele? Sí que es una señora Ni de broma No pienso decírtelo Ah, como no me lo digas Acabarás congelado Mi Lapras está en trina Por lo que le habéis hecho a sus amigos ¡Venga, Lapras! ¡Rayo hielo! ¡Ah! ¡Para, para que te lo digo! Los Pokémon están en el almacén Rocket de Isla Inta ¡Hala! Ya te lo he hecho Vámonos de aquí Pero que sepas que dudo mucho Que sepas entrar al almacén Rocket ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, ya tenemos una contraseña Ya la pusimos Ahora solamente me falta otra Que de hecho yo ya sé cuál es Pero no queda otra más que ir a ponerla JP, gracias Ha sido horrible Ah, yo he nacido aquí Y he pasado toda mi vida en estas islas No sabía que estos golfos estuvieran aquí sueltos Bien, esto era lo que teníamos que hacer básicamente Que realmente no influye tanto en lo que hacemos de ahora en adelante O no Realmente da completamente igual Pero... Ya que podemos hacerlo Pues lo hacemos de una buena vez ¿Saben? A ver... Un Explode Nada mal Pero te voy a acabar de uno solo Wow 1235 Nada, pero nada mal Ahora tenemos que ir volando No Tenemos, si no me equivoco Tenemos que ir de aquí Nadando Bueno, no nadando En el barco Tenemos que ir básicamente en el barco Bien, ya tengo absolutamente Todo lo que necesito traer Para lo que viene adelante Que créanme que es bastante Y puede que no Hoy tampoco captura mi mito Yo creía sinceramente que me quedaban otros dos o tres capítulos Desde el día de... Contando el día de ayer Pero no Aún me quedan bastantes más Hola caracola ¿A dónde vamos? Vamos a más destinos Quiero ir a Isla Extra Si no me equivoco Muy bien Todos a bordo del Surcamar Veloce 6 Bien, ahora tenemos que ir para allá Porque... Ahí es donde se encuentra La siguiente contraseña Del equipo Oh, no creo que era contraseña No, no me acuerdo bastante bien Bien Vamos ahora todo para acá Isla Esta isla es adicional Es extra Aquí está Gary Por cierto Stolpi Perdón, Stolpi Da igual Hey JP ¿Qué tal otra vez? ¿Otra vez lo mismo? Ándale, sí Tú lo vas a capturar absolutamente todos Vas a capturar hasta los de séptima generación Ándale, ándale Sí, ya sabes Sí, sí, sí Córrele, córrele Sí, me ve por ellos Ándale Córrele Adiós Es que... Es que es demasiado pesado Ya Ya no puedo con este tipo Ya no puedo Bien, ahora todo lo que tenemos que hacer es venir para acá Creo que si no me equivoco Por aquí había algo No estoy muy seguro Pero... Aquí está Una valla samana Ok Supongo que está bien Pero sinceramente me da un poquito igual Pero ahora tenemos que venir todo para acá Traía repelentes, ¿verdad? Creo que no Creo que no traía O sea, compré Porque... Oh, 72 ¿Por qué diablos compré tantos? Los compré fuera de cámara Pero ¿por qué diablos compré tantos? No lo entiendo Una valla piña Ok Es que son más que obvias Yo sinceramente antes ni siquiera sabía de esto Pero ahora que lo sé Es que son tan, pero tan obvias Ahí está Un reto Oye, ¿dónde están las montañas de esta zona? Enfrente... Enfrente de ti Estamos en luna, ¿sabes? Metagross Hueso palo ¡Wow! No me lo cargo en serio No me lo cargo en serio Wobbuffet Vamos a cambiar aquí Vamos a ir ahora con lo que sería Fuerza Muerte ¿Lo aguantas en serio? ¿Y bomba huevo ahora? Ok Ahí está bien Vamos ahora todo para acá Esta... Yo no lo voy a negar Antes no tenía ni la más mínima idea De cómo hacerlo Cuando tenía por primera vez El rojo fuego No recuerdo exactamente Hace cuánto fue Pero no sabía para nada Y de hecho Creo que nunca llegué a atrapar A este Mewtwo Porque era para mí Básicamente imposible Pero el día de hoy Les enseñaré Cómo hacerlo Bien No sé O no recuerdo Que sea esto Sinceramente Pero es fácil Bien, ahí está Una piedra solar Ok Por aquí no puedo ir Entonces vamos Todo por acá arriba Y ahora tenemos Que pelear contra todos Esto sí Eso va a ser bastante Burdito Pero bueno Nada que no acabemos En un par de minutos Con nuestro queridísimo Pokémon Nuestro Slaking Está bastante fácil A ver Por aquí Por acá Y listo Es que es bastante fácil Un más PES En serio Esto me da Sinceramente Un poquito igual Pero supongo Que gracias A ver Primero es ir por aquí Si no Si no estoy En lo equivocado Si no estoy mal Primero ¿Por qué setenta y tantos Compré? No lo entiendo Sinceramente Pero bueno Lucha conmigo Ahora mismo Ok Como usted diga Señor Lo que usted pida Un pichu En serio Ya tengo Demasiado Con los pichos De De la liga Pokémon Para que ahora Me salga Otro más Ya tengo ¿En serio Solo uno? Ok En fin Esto que era Esto Un restaurar Bien Pueden ver Que me han dado Más restaurar Todos En esta Pequeña Serie extra Que estamos Trayendo de la misma Que en toda La que me ha tocado Porque me han salido A lo mejor Unos cinco Como máximo En todo el juego Y ahora llevo Como dos capítulos Y ya me han salido Un montón ¿Tú no quieres pelear? Por cierto Si que quiere pelear Pero al parecer No me alcanza A ver de lejos Bastante raro Pero bueno Un Tangela Es que este Pokémon Es No dudo que lo aguante Sinceramente ¡Uh! ¡Fuerza bruta! ¡Qué bien! Que lo acabaste Porque si conecta El fuerza bruta Dios Estamos fuera de combate Puede que no Ya que este Pokémon No es realmente Tan ¡Ay! No quería pelear Contra ti No es realmente Tan ofensivo Es más defensivo Pero bueno Vamos ahora aquí Con vuelo Y lo acabo De uno solo ¿Tiene velocidad Extrema? ¿En serio? Ok Sceptile Vamos ahora De vuelta Con vuelo a muerte Día de pago Creo que decía Día de pago Corsola Debería caer No es que Corsola Tampoco es tan pesado Pero de un huesopalo Cae rápidamente Me encantaría Que este Pokémon Mejor tuviese Hueso Meran Que huesopalo Pero No se puede pedir Todo en este mundo Bien A ver Quiero pelear Contra todos Porque ya que estoy aquí Pues ya hay que pelear De una buena vez ¿No? Un centred Vamos con fuerza Y capa mágica Ok Más de lo mismo Fuerza Y Oh Lo aguantas En serio En serio Lo aguantas Florencio Florencio Florentino No sé Pero Lo aguantas En serio Oye ¿Qué te trae hasta aquí? Vine a derrotarlos A pasar el rato Ya saben Lo aguanta Es que este Pokémon Tiene una defensa Simplemente Brutal Brutal A más No poder No tendrá ataque Esto es completamente Cierto Pero Dios La defensa Que tiene No es nada Normal Nada Aquí viene algo Muy interesante Yo sabía llegar A las islas Estas Sabía que se te podía llegar Pero aquí la cosa Es que Hablas y hablas Y no lo puedes abrir Lo que tienes que hacer Aquí es muy simple Tenemos que traer Un Pokémon El cual conozca Corte En este caso Latuaro Y utilizarlo Aquí delante Corte Para abrirlo Ok No Esto no Esto no Corten aquí En adobe Tenemos que utilizar Corte aquí Y ahora si Ya podemos entrar A la cueva Punta nevada Punte Punteada Perdón Punta nevada Punteada A ver Aquí no hay nada Creo que no No debería De hecho No Aquí no hay nada Bien Ahora vamos entonces Por acá abajo La La combinación Correcta De movimientos Es la siguiente Es primero que nada Arriba Luego Si no No sé ni siquiera Que sea esto Me imagino Que son las pistas Pero es que No lo entiendo Sinceramente Será Braille O algo por el estilo No lo sé Izquierda Luego tenemos Que ir a la derecha Si no me equivoco Y por último Tenemos que ir Hacia abajo Y habremos salido Si no estoy Ahí está Perfecto Bien Aquí ya tenemos El zafiro al fin Y es que ya los conseguimos Las dos Ahí está Ya lo tenemos ¿Qué? ¿Y tú? Bien Estupendo Justo lo que pensaba He hecho bien ¿Que me has seguido? Sabía que un zafiro aquí Así que Para mí Se lo venderá El equipo Rocket Por una buena cantidad No me mires así Si lo quieres ¿Por qué no vas Por él cuando lo venda? Te diré Una de las contraseñas Del almacén Del equipo Rocket Y todo La contraseña Que yo conozco Es Ho Me dio rara Pero bueno Yo ya estoy No te mosques conmigo ¿Por qué no se lo quitaste aquí? ¿Por qué? ¿A qué es esto? Ni idea No tengo idea Que dios los diga aquí Sinceramente Pero bueno Ahí está Por si alguien sabe Bien Ahora A ver, a ver ¿Aquí había algo? No, creo que no Creo que no debería No debería haber aquí nada O eso quiero creer Atrás de la escalera A lo mejor No, es que no hay nada No sé por qué Pero yo creía Que aquí podría haber algo Pero al parecer no Bien, ahora Lo que tenemos que hacer Es simple Ya sabemos Que nos robaron ahora La pieza ¿Por qué no se la quitamos? Si hubiera sido más fácil Bueno, aunque sería Un buen negocio ¿Saben? Él Yo la Yo se la quito Al equipo Rocket Después Él Voy a vender Después Yo voy Y se las vuelvo A quitar Y así sucesivamente Hasta hacernos ricos Gracias al equipo Rocket Estaría bastante bien Yo lo haría Sinceramente Nada mal Pero bueno Ahora vámonos de aquí Ya que tenemos que ir De vuelta Si no me equivoco A Isla A Isla Curta ¿Cuarta? Creo que es Cuarta Curta Ni siquiera lo sé La verdad Aquí la gente joven No se encuentra Nada de su interés Pero es un lugar único Para la naturaleza Y la historia que tiene Relájate y disfruta De la estancia Por cierto Un pequeño Un pequeño bonus Si es que alguien Está jugando a la par O quiere jugar este juego Si quiere Puede venir Para acá arriba A ver Que no quiero pelear Contra nadie de aquí Si quiere Puede venir Para acá arriba Y aquí arriba Hay mucha más Isla más De lo que se imaginan Pueden ver que aquí Está completamente repleto Acá aparte hay una vía verde Y un bosque Que es bastante grande El bosquejo Pero aquí no hay Absolutamente Nada que hacer Hay entrenadores Claro Hay un miembro Del equipo Rocket Si no me equivoco Pero de ahí en más No hay nada que hacer Así queda un poquito igual Si van o no Realmente Pero bueno Bien Ahora voy a curarme Rápidamente Y ahora vamos Al fin ya Por el equipo Rocket Que Ya sabemos Donde están Ya sabemos Cómo llegar Y ya tenemos La última contraseña Así que Ya no debería ser Nada difícil Ya no debería ser Nada difícil Bien Ya estamos ahora Por acá Ahora tenemos que ir Hacia acá abajo Si no No por aquí no es ¿Aquí no era por aquí? No aquí no era Era en Isla Quinta Era en Isla Inta Al parecer Me equivoqué Isla Inta Ahí está bien Ahora sí Ya podremos ir Todo para acá Y ya solamente Tendremos que Ganar el equipo Rocket Ay no me salgan Pokémon Zalaxes Por favor El repelente ¿Dónde está? Repelente Aquí está 69 por cierto Un nombre bastante curioso A ver Ahí está El almacén Ahora todo lo que tenemos Que hacer Es exageradamente simple Vamos ahora Para acá Listo Ahí está A Aaron Ama a Nora Y Ho Ho O Es Ho O Y listo Ya podremos Entrar al fin Y ahora ya estamos En el almacén Rocket Que según lo que nos dijo Él Les había Venido a vender La contraseña Es un Tiene Tiene doble Es un doble espía ¿Saben? Me roba a mí Le roba al equipo Rocket Le roba absolutamente A todos Ay solamente Que esto va a ser Un poquito complicado A ver ¿Esto qué es? Una perla grande Bueno La puedo vender Pero no sé ¿Para qué? ¿Para qué quiero el dinero? A ver Vamos por acá Una mejora Para evolucionar A Porygon Pokémon El cual no tengo Aparte que evoluciona Sin siquiera Mejora Evoluciona nada más A nivel No sé a qué nivel Pero sé que evoluciona Tus Pokémon parecen muy fuertes ¿No te gustaría venderlos? ¿A que quieres luchar? No No quiero venderlos Ni de broma Los vendería Y menos a el equipo Rocket Tauros ¿En serio? ¿Coco? 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 No Es que no lo vas a aguantar Es que No pueden aguantar Absolutamente nada ¿Aquí habrá Pokémon? Hay un montón de Pokémon Ok ¿Por qué no los sacamos De una buena vez? No lo sé Pero bueno Vamos ahora por acá No sé Ni siquiera Creo que aquí ya estaba ¿No? Creo que aquí ya estuve Vamos ahora por acá Ok Ahora solamente Me queda agarrar Esta Pokémon Y ahí está La Perla Bien Ahora ya vámonos de aquí Ya solamente tengo Que encontrar el Zafiro Y para el Zafiro Si no me equivoco Todo lo que tengo que hacer es Ay Dios Por aquí no Esto va a ser Un poquito complicado Un poquitito Nada más Poquitito Cosita de nada ¿Saben? A ver Ahora debería ir Por acá Salirme por aquí No Por aquí no es ¿Cómo que por aquí? No No me hagas esto Por favor ¿Cómo que por aquí no es? A ver Creo si no me equivoco Es así Luego de ir por aquí Te vería A dónde subir A ver Creo que es hablar con este ¿Has venido hasta aquí Sabiendo que era un almacén Del equipo Rocket? Claro que lo sabía De hecho creo que Un mismo miembro Del equipo Rocket No sé si sea Miembro del equipo Rocket O no Sinceramente Pero es que es un traidor El maldito Y nadie quiere a los traidores Nadie los quiere Ahí está Ahora ¿Por dónde será? Creo que debería ser Por aquí No Es que por ahí no es Dios Dios No A ver Por aquí Es segurísimo Estoy casi 100% seguro De ello La cosa es que Ahora ¿Cómo puedo llegar Para acá? Por aquí No es Entonces tiene que ser Por acá arriba Supongo Ahí está Ahí está Bien Creo que sí Al fin Ahora tengo que Ahora Por lo que más quieras JP Concéntrate No te muevas más De lo que tienes que moverte Y listo Este tiene que ser ¿No? Ah bueno Divide dolor No creo que se lo enseñe Absolutamente a nadie Pero bueno Ahí está A ver ahora Un duelo más Y listo Me han hablado Mucho de ti Antes Nuestro Ante Ante nuestro jefe Giovanni No vas a poder hacer Nada ¿Qué le pasó a Giovanni? ¿Alguien sabe? ¿Qué diablos le pasó a Giovanni? Porque yo Sinceramente no lo sé ¿Qué te habrá pasado a Giovanni? Ahí está Conectamos el golpe Y Felipe Está fuera de combate Ahora ya solamente Me queda esto Si no me equivoco No sé Ni me importa Si lo que hago Está bien o no Yo confío en Giovanni Cumplo con lo que se me dice Ah Estas personas Son las más peligrosas Enfado En serio Un Seedot Bien vamos ahora Con fuerza Bozarrón Ok Seedot Ok Ahí está Fuera de combate Al menos Nivel 59 Casi a nivel 60 Ok Me da sinceramente Un poquito igual Está bien Está bien De ir de guay Lo que Lo de contar Con que el equipo Rocket Se ha separado Es un intento Descarado De causar El desconcierto Entre nosotros Pero afortunadamente No somos lelos Y no nos tragamos Semejantes chorradas No sé Ni siquiera Qué dicen ya Sinceramente Ya nada más Vengo a acabar Con ellos Y listo Y ya es todo Lo que voy a hacer Slaking también Ok Vamos con patada baja Ok 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 Aguántalo Aguántalo Bien 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 Hiper poción En serio ¿En serio También tienen Pociones? Ok No lo sabía Sinceramente Pero bueno Ahí está Adiós Bien 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 Nada más Que Dios ¿Cuánto? Aquí está Tú tienes que ser Lo que me robaste Esto He estado a punto De vender el zafiro Por un buen Precicillo Y tú apareces Justo cuando Iba a cerrar El trato No tienes Perdón Tú me lo robaste En primer lugar ¿Qué diablos Querías que hicieras Cuando me lo robaste Tú mismo? No sé Vamos a cambiar Aquí a este Coco Vamos ahora Con lo que sería Aerochorro a muerte Y ahí está Fuera de combate Ninetize Vamos a tirar Aquí del Retroceso Mismamente Creo que lo debería Acabar No lo acabo Pero pueden ver Que siempre Siempre pasa esto Siempre que el rival Pone un clima El propio clima Se encarga del rival Yo no tengo que hacer Absolutamente nada Más que reírme de él Macujita 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 Vamos con este José Vamos ahora Con pico taladro A muerte Y este Pokémon Está fuera de combate Ahí está Si no voy a prenderlo Tú no No lo quiero para nada Quédatelo tú Ahora me da el zafiro Y ahora Todo lo que tenemos Que hacer es llevárselo A este de acá Es por acá Y listo Ahora todo lo que Tenemos que hacer Es llevarle el zafiro A este celio Y ya habremos Al fin Completado Toda la misión Que teníamos que hacer Que fue realmente Larga y bastante Complicada Pueden ver Todo lo que se tiene Que hacer aquí Para Para liberar a este La cueva de Mewtwo Antes no tienes que hacer Absolutamente nada Antes te hacías campeón En Pokémon rojo Y en Pokémon amarillo Y demás Te hacías campeón Y listo Ahí estaba Mewtwo Y ahí estaba la revancha Es que no tienes que hacer Absolutamente nada más Nada más O creo que no había revancha No lo sé No me acuerdo para nada A ver Vamos a ver Todo para acá Y listo Ya le dimos El zafiro a Celio Así que esta es La compañera del rubí JP Has debido pasar Por mil y una estrellas Para conseguirla No pues de hecho Un poquito Sabes No hace falta Que me digas nada Sé que no habrá sido Nada fácil Muchas gracias Ahora todo lo que toca De mí es hacer algo Por ti Dame algo de tiempo Muy bien A ver Ok Ya está He conseguido Establecer conexión Con Areida JP JP Lo he conseguido He conseguido Establecer conexión Con los entrenadores De la región De Joen La cosa es que no tengo Para meter el cartucho Así que No siento Pero no puedo Ahora ya Podría intercambiar Con alguien De Joen Pero estoy en un emulador De hecho no puedo Y aparte aquí aparecen Todos los Pokémon Así que da un poquito igual Pero en este momento Amigos Ya tenemos desbloqueada La cueva de Mewtwo Así que Mañana iremos al fin Por lo que suponía Que tenía que pasar Ayer La captura de Mewtwo Ya después Pasado mañana Haremos la Liga Pokémon Y pasado Pasado mañana Será el video De los mejores momentos Y así habremos dado Por completada Esta hermosísima serie Que espero que les esté gustando Un montón Gracias por todo el apoyo Son más increíbles Ojalá podamos alcanzar En este video La pequeña meta De tan solo 500 likes Hasta la próxima Y adiós amigos ¡Suscríbete al canal!